vamos a poner ya el juego aquí estoy y bueno esta es la donde donde me quede la última vez y bueno para entrar en la fiesta por si no lo sabéis barra location en inglés location en español y pones party vale y debéis de bueno pues va a tardar un poquito vale seguramente va a empezar los tirones porque ya estoy viendo aquí muchos usuarios no cuántos usuarios de personas 177 personas vale no sé si me veis y uff está tardando en cargar bueno hay cositas por aquí y parece que estamos aquí como en lo alto no de un uff madre mía de una isla y bueno si habéis visto bueno lo que es un dragón no pues sí yo no sé si tardan más tiempo en desarrollar la programación del juego o la o la los escenarios que montan para la la fiesta no porque es que cada vez se superan más esto es brutales contadme si como veis el directo y tal bueno estoy un poco con pruebas de uff pruebas así un poco voy a cambiar de arma más o menos lo veo bien el directo dando tirones o algo a ver el caso que lo drive envidia gracias envidia me han dejado de codificar el vídeo lo cual no puedo retribuir en obs parece que una un un tema con o con mi vamos las las turing que son las que tengo yo o no lo sé es caso que había muchos problemas en esta versión no solo en la en linux también en windows por lo que he leído o sea envidia está forrándose con la inteligencia artificial y los demás que no esperemos bueno el caso que estoy retransmitiendo con con la integrada y jugando con la envidia vamos a ver cómo sale el experimento está pegando unos tirones el ordenador una cosa he visto que el veloren me estaba consumiendo cuatro gigas de ram yo creo que sé que es un juego exigente pero yo no sé si ha sido cosa mía o realmente estoy teniendo yo estoy teniendo yo ese problema a ver si me lo podéis confirmar por favor a ver si parece que va 5 5 gigas si uff vale pues mira una de las cosas que habían puesto en esta versión de de veloren era el tema de que le han dado soporte a la opción gráfica la vino de open gl que era algo que si bueno recuerdo que el valor está escrito en rast y desde un principio pues bueno optaron por por tecnologías más más puntadas no y pues usaron direct y no sé si llegaron a usar direct y 11 o 12 y vulcan vale sobre todo vulcan era como su base a la hora de no y mira qué bonita y la el ship y bueno pues en esta en esta versión o han decidido no sé si han llegado a quitar direct y 11 y han puesto han puesto open gl vale yo en las discusiones había leído que bueno que la opción era pues dejar la estándar no que es open gl y vulcan y digamos estándar de abierto a todos no no a un sistema como windows y si le yo que hay direct y 12 la verdad que direct y 12 se parece más a vulcan muchísimo a vulcan de hecho se basaron mucho en vulcan no entonces supongo que adiós que me he caído bueno pues no le habrá costado demasiado no 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 y por la noche no se planea que no se planea bueno no sé cómo está rindiendo 40 antes me estaba yendo mejor yo supongo que no se el tema de el tema de a ver si se hace de día y veis este espectáculo de escenario que han montado bueno el servidor servidores que ponen muy potente pero trabajan fuerte por por hacerlo lo más optimizado posible pero bueno al final servidor pues aguanta lo que aguanta voy a encender la luz que me veáis y bueno pues supuestamente en estas parties suelen poner algunas cosas yo no estoy siguiendo el chat de la party vale de la fiesta que hace no sé si alguno lo estáis siguiendo en el discord o algún sitio de manera suelen poner algo no ahora mismo hay 126 por lo visto voy a volver otra vez lo que supongo que será algún sitio donde mmm wow matarnos vivos vamos a cambiar la espada uuuh esto pinta de que aquí van a poner algún bicharraco que supongo que por la he visto mucho dragones vale y no sé no me he parado leer todas las cosas de contenido que han puesto sí los dragones son nuevos los dragones son nuevos sí vale he visto que bueno aquí el colega con su caballo he visto que nuevas mazmorras nuevas catacumbas nuevas ruinas nuevas cuevas cuevas se han remodelado o no muchísimo y y y y biomas hay un bioma que no entendió bien uno que dice de de algo de madera o de no entendió bien lo que querían decir era muy escueto vaya no porque un nuevo bioma y en las cuevas también nuevos biomas a ver si es como un coliseo ¿no? lo que han montado aquí a ver bueno ¿por dónde estáis? a ver donde aparezca bueno esto supongo que es para asaltar pero una mena de cobre bueno la pregunta de siempre siguen sin poner quest ¿no? o sea sigue siendo un juego libre ¿no? sí todavía no todavía no hay quest ¿no? no bueno recordaros estamos muy hartos de decirlo esto es una versión alfa ¿eh? pre-alfa pre-alfa perdón pre-alfa o sea más dice alguien por aquí hay un conejo gigante ¿dónde hay un conejo gigante? estoy leyendo aquí en el chat con comando ok 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 parkour y party parkour y party arena más fe parkour y party voy al parkour el parkour creo que hay que tener destreza a ver mi parkour pero el parkour es que mirad 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 tío que bien se le da mirad con la leche no madre mía ¿te ha hecho el parkour? no todavía no es me he caído ah vale que está uf madre mía no yo no tengo tanta práctica con veloria bueno no sé si alguien más se anima a que nos avise que tenemos aquí una sala de gipsy y podemos hablar ¿te anima a meterse en la partida? ya ojo de ver tío hola venga una buena bueno el parkour muy de noche ¿qué pasa? cuando se hace de día que os enseñe la se hace de día ¿no? eh sí también puedes subirte el gama ¿cómo? gama en la opción ya ya bueno pero la cuestión es ver el el bueno cómo se está ¿no? bueno te veo por ahí planeando ¿no? ¿qué haces? ¿por qué me he caído? para volver hey ¿qué me ha pasado ahora? bueno bueno veronel lo podéis poner en en primera persona ¿no? no sé si eso vale podéis jugar en primera persona aunque bueno yo creo que ¿cómo se juega mejor? en tercera persona tercera ¿no? bueno también depende para ver para ver para ver es que me ha pasado ahí ah dios he muerto he muerto he muerto el caído el sí se me ha olvidado darle al y escucho poca música ¿qué le pasa a Ben Loren? eh epa no sé mira a ver si lo tienes puesto en la opción no tengo tengo la música pero que normalmente cuando vas cambiando de a quien no escucha esa pues tiene problemas de conexión son link perdona perdona es que ya había mutiado una cuerda final vale digo bueno son link sus problemas de micrófono bueno me ha metido totalmente alguien le ha dado el botón de ponte bebida madre mía me ha dejado ciego yo aquí con la ay pero pero ¿qué me hace? ¿qué me hace? vamos a ver, vamos a ver vamos a ver vamos a ver si aprendo bien a planear aquí hay un poblado aquí me parece que hay enemigos si escucháis bajito el juego si contadme ¿vale? estoy un poco aquí experimental de y lo voy a hacer y lo voy a hacer antes de estamparme location cólera por cur no? bueno voy a enseñaros la parte venga ahora que es de día os enseño el escenario principal que lo veáis bueno ahí hay un me ha dado un poquito a encargar ostras ¿qué hace esto? y seguramente da tirones por el servidor ¿vale? el servidor mira voy a subirme al oye toda la parte y me ha bajado a 90 FPS si bueno yo lo tengo limitado a 60 yo lo tengo limitado a 60 es verdad que antes estaba jugando en en alto 120 cuando estaba probando pero claro es que ahora mismo estoy aquí haciendo un experimento que no lo había probado antes porque yo normalmente en el portátil uso ola integrada ¿por qué no se sube maldita sea? a ver ¿cómo se sube el barco? ¿cuándo van a poner un un una escalera en condiciones? ¿eh? ¿hay una escalera? sí, pero la escalera no si no te enganchas ahí a escalar no hay manera de subirla el truco está en meterse por aquí que no te empujen claro el truco es engancharse por aquí y luego hacer así ya está y luego otra vez subí por aquí me queda esta mina y nadie me empuja bueno ¿qué hace dentro de... me ha hecho un bicharraco? ¡ay! ¿qué ha pasado? un barco vale, vale el suelo se ha... ostras, ostras que no veo vale, vale, voy a acercarme aquí estoy controlando el barco ¿me está controlando el barco? sí ¡ah! ¡y el barco ese! ¡ay qué gracia! bueno ¡zarpamos! he tirado aquí mira, hay un hay un árbol aquí de cerezo típico árbol estoy tirando a gente sin querer del barco deja a la gente en paz, hombre mira, mira, mira qué bonito ¡Dios! ¿qué ha sido eso? todos están muriendo a ver a mí, déjame en paz yo me voy a ir por aquí, a ver espérate, quita la linterna ya se ha caído el barco ¡ay! que he muerto ¿por qué he muerto? las cosas del servidor ¡alio! las cosas del servidor bueno hemos llegado a ver doscientas y pico personas, ¿no? en una partida y suele pasar esto que normalmente este servidor pues bueno, lo tiene ahí para una media de, ¿no? una media cuarenta, treinta personas le cuesta cargar si veis, ¿no? me voy cargándolo al escenario vamos a intentarlo hacer ¡Wiii! no, 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 no no, 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 no a ver a ver a ver... a dios, que me están comiendo la... ¿qué bichos son estos? una llana ¡socorro! ¡socorro! ¿dónde estás? no sé, estaba volando he caído en un poblado de estos y ahora me están persiguiendo las llanas venga, más llanas por aquí vení, vení venga, volare venga, volare solo me queda subirme a algún sitio y llego antes de que me... ¡ah! hay mucha gente intenta atascar el Google Sakura para llegar al barrio ahora no me van a pillar a ver te invito a... eso, ¿por qué no hacemos un grupo para hablarnos en el chat? bueno, tómenlo, le voy a poner location ¿dónde está ahí ahora mismo? yo estoy ahí en la party en party me voy al party me han puesto aquí a una musiquilla cuando entra pero bueno, hay dos boss... un boss me está manejando un... una especie de dragón no, una tortuga creo tortuga dragón dicen por aquí una tortuga gigante bueno... un boss web técnicamente es una tortuga dragón pero... no sé si es la escuela extraño porque yo he disparado bueno, voy a entrar en el palacio a verlo ya lo he enseñado en el directo pero no... no está abierta no es que sea... ah, esta puerta no va... vamos a ver lo que hay por aquí vamos a un paseíto bueno, rodando se corre mucho muy rápido, perdón y... eh... se descansa sentándote vale y... aceptar bueno, veo que viene de acorde a la temática son link viene de acorde a la temática de... ¿no? vestido no sé ¿se abre o...? no sé bueno, supongo que no habrá tampoco... porque ahora... estamos en la parte más alta de... aquí no hay nada a ver si puedo subir un poco más ah... ¿cómo se monta un... un... un animal? eh... la mayoría no se pueden montar pero hay algo... ah... ¿cómo se...? ¿cuál es la tecla? ¿cuál es el comando? eh... con la F ¿la F? si... bueno, me deja si lo has domado ¿y cómo lo domo? eh... con un item ah... vale pero... se pueden montar pocas cosas estoy asaltando del castillo de Takeshi vale, voy a sumar más... bueno, esta es la parte de arriba de la isla he visto que hay cositas por aquí hay como un... había visto antes un cable voy a intentar llegar al otro... al otro templo ¿me atreves? veo que bajas muy rápido y luego ¿qué haces? frena ¿cómo frena? tirando para atrás, ¿no? mmm... si... vale... ah... cambiaron en alguna ocasión la física, ¿no? de... del tema de planear si... ahora hay viento si, eso no estaba antes exactamente lo he notado antes pero realmente... pero realmente... veo por allá son link alto si... estoy llegando hacia vosotros vale... pues otro palacio bonito ¿qué hay por aquí? eh... abajo hay más cosas veo que por aquí hay... ah... mira ahí... eso es lo que vi antes hay como un... a ver quién se atreve a subir por esa... ¿no lo has visto? ese... cable o... a ver... a ver si he llegado si... vas a intentar... coger el cable... iiii... casi, 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 casi... toma... iiii... casi... he saltado... te has quedado ahí... te has quedado ahí... ahí... un pelín... a ver... he llegado pero es que he saltado... cuando he llegado... a ver... voy a intentarlo yo también... aaaaaaaaaaaaaaaaa... no.... no 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 te mate... jejeje... me he matao... jrr... 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 jrr ... me la he pegado... bien pegada... a con el vuelvo... apareces... bueno... reaparece en la hoguera... si te sientas en una hoguera... y guarda la partida... ¿Vale? varya... hay aterrización en el cable... cable... en serio...? pero... pues lo perdí o... había muerto... y no... el cable vale me voy a bajar y dónde está el cable hay que hecho por aquí a ver si puedo os de vuestro nombre pero como no me carga el mapa no sé exactamente dónde voy el pobre servidor bueno supongo que el día que sea más estable la gente a ver es cierto que la gente lo que hace es montarse servidores para aquí es donde hace falta bastante potencia para estos probos ha montado el servidor o no el viento me está desviando no puedo aterrizar en el cable viendo contra el viento cuando la gente quieras meter el api 4 está lloviendo y tormenta no de la buena está el tiempo como por aquí no por aquí por españa digo tormentoso y aquí nos estamos llevando de él de la hogar está a ver y hola hola vaya vaya por el ámpago ahí papá de trueno estamos yendo contra el viento contra el viento y me sube vamos a ningún sitio porque yo creo que quiero elevarme estoy intentando ir contra el viento y voy para allá me mostró los trastros trastra no 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 aquí abajo también hay un puerto adiós donde he caído y no me he matado aquí abajo hay como un pequeño mira mira a esto no lo había visto yo cuando lleve ahí hay charcos eso es nuevo no es verdad que desde la anterior versión que nos jugamos también no había visto la llover uff que bonito bueno os recuerdo este juego es software libre hecho por la comunidad un grupo bastante apañado de desarrolladores artistas músicos y bueno este último año tuvo hay un bajoncillo comprensible los proyectos son por amor al arte y no siempre pues se puede tener toda la tiempo ganado pero no sé mira cuando nos alejamos de donde hay gente ya veo que aquí bueno 50 fps 60 de ping cosa mejora no carga bien en el mapa bueno 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 pero se ven las estrellas como a ver que a un nubar no hay negro que eso creo que lo tienen que arreglar bueno una cosa chula de beloren y nos podemos alejar vale le dais a la rueda y casi que nos ponemos a vista de pájaro es verdad que en el servidor ahora mismo si entrésemos en el servidor a otra en otro momento cuando hay no sé 20 personas 40 es probable que todas estas cosas las podamos hacer con más mira el mapa que han montado es brutal esto lo hacen para la fiesta porque luego siempre una temática hemos visto temáticas de egipto no que más hemos visto romano apuntos yo creo que asiático es la segunda vez no me suena a mí que ya hubo otro de este estilo verdad por aquí no vamos a ningún sitio como el desértico hola la esnur que tal perdona que no te lea estoy un poco aquí un poco con un directo he cogido con pinza pero bueno por ahora va bien no lo estáis viendo bien no sé es contarme si un tironcillo pero no sé si es tu cosa o algo que estás jugando con el móvil pues no me está llegando bien el tironcillo en el directo ahí ahí es el año pues si me dices si ves que nota algún tirón sabe porque estoy retransmitiendo con la integrada como he contado al principio y jugando con la con la envidia no por qué pues porque lo que me está diciendo que se está cargando voy a bajar al móvil porque estoy haciendo esto por lo vuelvo a contar envidia en su última actualización de de driver en lino pues ciertas gráficas cierta arquitectura creo que las touring y la amperes pues no funciona bien la codificación de vídeo qué pasa pues que no no me funciona bs si no si me funciona pero no con codificación por la tarjeta gráfica así que bueno voy a voy a cambiar el cual nos faltaba hemos visto el parkour el me dice este supongo que será que en algún momento este es para lanzarse no el laberinto de mes el laberinto cierto pero yo no veo aquí ningún laberinto aparezco donde y hay un agujero en la pared adiós mira que lo ponen bueno es verdad que me que se come un poquito esto lo arreglaron ya no que la cámara no se comiera la no traspasar a las paredes pero bueno me pongo en primera persona y me voy a perder eso es una trampa cuidado ah que bien eso es otra trampa otra una voltereta dame una voltereta oh dios si dame una voltereta cuando estás quemando se quita es verdad cierto vale me has dicho que está por aquí y ya no puedo volver por ahí es una pared de un camino es una pared de un camino si entras por aquí ya no puedes salir vale dame un momentito que estoy recuperando vida esta que está recuperando vida dice y se supone que tenemos que hacer el laberinto no? si en algún sitio a ver a ver si es por aquí mira lo voy a hacer lo voy a hacer a ver si lo hago es donde esta la entrada estoy ardeando vale pues he rodado y no me Tu tambien te has quemado, que hay que atravesar una pared de lava ¿Sabe que he intentado atravesar y como se atraviesa? Hay una que hay que atravesar, la demás no Una morada ¿Y esta? No, no funciona He hecho el laberinto ¿Ah si? ¿Y tu eres el amarillo? Que siga A ver, hay un portal para volver ¿Sabes donde esta lo morado? Si He llegado yo antes y he muerto justo ¿Por qué muero? Es que hay que hacer como en un patrón Como en un patrón Hay solo un agujero en la pared donde pueda atravesar Luego lo atravesa y hay que ir al otro lado No se ¿Y que hacen las maderas esas? El fireball ground Ah, no se ha muerto Ah, no se ha muerto Vale ¿Y acá donde esta es la partícula esas moradas, dices? Esto no se puede atravesar Esto no se puede atravesar ¿Ah no? Pero no se puede atravesar por el otro lado ¿Por donde? A ver, enséñame el camino Venga, anda Enséñame por como se llega Pero Eso se lo enseñamos jugando en Linux En las opciones se puede poner como es rápido anda Puedes poner que andes más lento Si Bueno, da lo mismo ¿Por donde esta? A ver, que Volta aquí Esto ya lo habia visto Ahora que Creo que esta otra vez perdido ¿Cómo has tomado el pelo, no? Un poco perdida Y dice que ¿Me estas tomando el pelo? Por aquí No Por ahí no, eh Por aquí no Si, pero claro Me vas soltando las trampas Por detrás Por detrás ¿Ahora qué? ¿No es por aquí tampoco? Estoy un poco perdido Yo A ver Yo no encuentro el principio Ah si, por aquí, por aquí, por aquí Para de pisar las trampas Ya, ya, ya Si, ¿por aquí qué? A ver Por aquí Por aquí Salta aquí para que no te de la trampa Vale Luego por aquí Luego por aquí Me estas mareando, eh Me estas mareando Venga Ya, ya, ya se empieza a ver el final Ya se empieza a ver el final Salto a la trampa No, todavía no veo el final Por aquí ¿Cuál? ¿Sigo? Salto a la trampa Entra por aquí Y ahora ¿Qué? Tienes que Meterte por esta pared Ostras Y... No puedo Hay que hacer shift Para... Bueno, espera... ¿Cómo haces shift? No entiendo Hay que hacer shift para bajar Por... ¿Shift para bajar? Hay que buscar las paredes Eh... Un poco el ratón cuando estés dentro Espérate, vamos a ver A ver... Si llega Me cago en la leche Te voy a morir Dices que hay que coger el shift Y donde hay... Dices que esta... Si, por que me queda Hay un hueco especial en la pared o algo para... Pero... Yo no veo el hueco No, hay que... No... Hay que hacer shift cuando estés dentro de la lava Y... Ir buscando las paredes... Planéticamente O... A ver... Pero también hace mucho daño... O sea... Hay que agacharse antes o después Te metes rodando y luego haces... A ver, explícame Pues no... No te veo Cuando estés dentro... Usa shift para ir por un lado... Tienes que darle... La D para ir para un lado... Luego la A para ir... Para el otro lado... Ostras macho... Bien... Y eso rodando... Y luego rodar al otro lado... Para... Quitarte el... Que va tío... No lo sé... No lo sé... Yo no veía nada... Bueno, vale... Ahí está el final... Me parece fantástico... Bueno, ahí no es el final todavía... Se acabó... Coge que no... Pues ahí se va a quedar... Esto... Eh... Hay que usar shift... Los golas, ¿no? Shift es para... Shift es para... Para bajar... Para agacharse... Para mover el líquido... Pero shift es para agachar... ¿Para qué es? Para agacharte... Vamos a ver... No, es para... Nadar por abajo... Es que si este es andar lento, ¿no? Es también para agacharte... Pero cuando está nadando... Es para bajar... De otra manera... Con F1... Podemos ver las teclas... Por si no lo sabéis... Vale... Incluso... Eh, rueda, rueda... Ah, casi... Montar en la F... Agacharse... Eh... Mayúscula izquierda... Saltar... Saltarse... Bailar... Saludar... Saludar la H... No sabía yo que había... Ah, vale... El sonido este que hace... Vale, vale, vale... Ay, que ya... Ha dado una vuelta... Con el amanecer... ¿Cómo era la cámara libre? Es la L... Es la L... La L, ¿no? También han puesto como... Un hueco... En la pared por arriba... Para que no pueda... Para que no puedan mirar el laberinto... Dándole el zoom para afuera... Ah... Han puesto como un hueco... Por encima... Puesta, eh... Bueno, aunque no hay quest... Puedes coger tu personaje... Y desarrollándolo, ¿no? Andrés... Eh... Sí... Puede ir haciéndole... Bueno... Viendole... Tiene... No sé si lo habéis visto... Aquí hay un árbol para ahí, ¿no? Para fabricar... Un... Un... Inventario... No, yo... Yo creo que debe haber alguno... ¿Puede la tecla donde se ve... Los árboles de habilidades? Eh... La P... Eso, la P... ¿Qué no aparece por aquí? Bueno, pues aquí puede ir... Pues eso... Lo nuevo que han puesto ha sido el hacha, ¿no? Un... Sí... Lo han cambiado... ¿Que lo han cambiado? Sí... Vale... La sombra se ve un poquito mejor... Porque antes, ¿no? Se veían... Es verdad que es por la posición del sol, ¿ves? A veces se ve un poquito... Pero... Según es que esta gente también está desarrollando el motor de... De... Un motor hecho en rust... Un motor gráfico hecho de cero en rust... O sea que... Digamos que lo... Que le pegan a todo con esto... Y ve Loren pues... Un... Un... Como su... Un juego de... De presentación, ¿no? Para enseñar... Como... Vámonos... Vámonos... Me han puesto música épica... ¿Habrá algo en la... En el... En la arena? Eh... No lo sé... Os veo ahí emperrado... ¿No? En el... En el laberinto... Dejadlo yo... Si soy... Si soy unos paquetes... Bueno... ¿Quién es el paquete? Son Link... Yo al final me he rendido... A ver si hay otra mirada... De... Mira, aquí hay un camino... Opa... ¡Oh, Dios! ¿Eso no era un camino? Aquí hay uno... ¡Corre, corre, corre! ¡Sube! Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Tiro al... A ver... No tengo ya mucha potencia de tiro, eh... Por lo que estoy viendo... Porque el Grinsal Barrier este... Me... Me puede hacer... Pedacito... Hola... Uno por ahí... Ahí, ahí... Cabrearos, cabrearos... Prended a escalar... Que es lo que tenéis que hacer... Míralo, míralo ahí... Rodando, rodando... Que no es rodar, hombre... No te enteras... Amigo... ¡Hala, hala! Calorcito para todos... Es que en la posición esta... Cuidado a ver si suben... A ver si las paredes... Uno no ha subido, ¿no? ¿Llegan a escalar? ¿O no? No, a escalar no... Bueno, supongo que en algún momento... Porque he visto la gente que se sube rápidamente a los árboles, ¿no? Sí... A la madre que lo trajo... ¡Que se han subido! ¡Que se han subido! ¡Que se han subido! ¿Quién había dicho que no? ¡Ja, ja, ja! Me han dejado sin estamina... Pues vamos a encaramarnos a otro sitio... Espero que por aquí no puedan subir... Pero... ¡Ay, que sí pueden subir! Me han matado... Me han matado... La madre... De la madre hermosa... Eh... Vamos a la arena... Vale... Eh... Arena, arena, arena... A la hora voy... Yo sigo ahí en el laberinto, ¿no? Oh... Hay mucha... Hay mucha gente aquí... Uff... Madre mía... Bueno, aquí puede que pegue tironcillo... ¡Ostras! ¡Ostras! Hay un jefe gigante... ¿Dónde está el jefe? ¿Ha desaparecido? Ah, no, ahí está... ¿Está trancado o no? Ah, no, está trancado... Vamos a apagar la luz... ¿Se ha quedado ahí un poco, no? Venga, ahí... Dale, dale, dale... Dale, dale... Se ha quedado ahí enganchado, ¿no? Ah, ahí hay... El World Boss está aquí... El... ¿El qué? Uff... Y... Lo han puesto más grande que normal... A ver... Por construct... Creo que están peleando los dos... No... Están peleando contra todo... Están un poquito atascados, ¿no? No... Ay, que me está... No... Aquí se puede matar a gente... Me acaba de matar un pirata... Un pirata sanguenario... Aquí se puede matar a gente... ¿Qué? A ver qué... A ver quién puedo matar... Oye, en las localizaciones no hay una... En cada... En cada... ¿No hay una hoguera? Para no tener que... ¿Hay una hoguera por aquí? Debe... No sé... Debe haberla... Tío... Debería de... Pero tenéis que estar metiendo el comando cada dos por tres... A ver... Hay un... Hay un... ¿En el mapa no se aparece la hoguera? No... ¿No? No hay hoguera, dices... Hay una hoguera por aquí... A ver... Te sigo... Sí, mira... Aquí... ¿Dónde? A ver aquí... ¿Qué? Bueno, aquí está lejos... Mejor usar el... A ver... La segunda... La segunda... Mira... Entras... ¿Y dónde? Me está atacando el jefe... Me está atacando a mí... Entra... Pero esto es un banco de reparación... Ah, vale, vale, vale... Aquí la veo... Eh... Siéntate, hombre... Vale... Te sientes... Ya estás aquí... Guardando la partida... ¿Y cómo tenemos aquí el... El tema? Pero, hombre... Me viene uno a atacarme... Ah... Era imbécil el tío... Vagabán... Tiro por ahí... Pues bueno... He muerto... He muerto... He muerto... He muerto... He muerto... Porque estos bicharracos... Estos bosses... Son... Pero bueno... Aquí me está... Pero... A ver... Es que son los dos jefes más difíciles... Y encima... 30 veces más... Creo que lo normal... Ya estoy viendo... Ya estoy viendo... Ya estoy viendo... Y no me puedo quedar como espectador... Y veis como morí... A ver... Yo me voy a quedar por aquí... Así un poquito... Aquí me da... No me puedo... ¿No me puedo subir por aquí? No... No me puedo subir... Me puedo subir al anfiteatro... No hay manera de subir, ¿no? Eh... Gente... No sé... Contadme cómo estáis viendo el directo... Eh... Que yo estoy aquí un poco... A lo mío... Estoy... Lo he probado... Lo he probado en un rato... Estoy... Como he dicho... Con las dos gráficas integradas y dedicadas... Con una jugando y otra retransmitiendo... Y además... Veloren... Estoy notando que me está comiendo mucha memoria... Y lo curioso que ha sido... Al cambiar a Firefox... Para ver cómo vive la emoción... Pues... Se ha ido colgando todo, ¿sabes? No hubiese se ha roto... El juego se ha roto... No lo sé... Bueno... Espero que la próxima actualización con Envidia... Esto no pase... Y vuelva a tener... Aunque la verdad es que no es mal asunto, ¿no? Eh... Usar la integrada para... Para... Retransmitir... Y dejar la gráfica, ¿no? Para el juego solo... Bueno... No es mal plan... Bueno... No es mala acción... Si no... Te explota... Como me acaba de pasar a mí... Mala acción... Porque bueno... Supuestamente... Ahí va otro jefe... Pero bueno... Los jefes están saliendo, ¿no? De la arena, ¿o qué? Tiene que estar a la zona segura... No... Creo que lo están espawneando... Ah... Vale... Bueno... Pero... Yo me... Yo me he cambiado a mi personaje... Bueno... Y me siguen matando mucho... Te has cambiado el personaje... Joder... Espera... Te voy a coger este arma... Bueno... Te voy a dar ahí un... Pero no tengo ni cosas para... Creo que no tengo cosas, ¿no? Ah, mira... Si tengo alguna comida... Alguna cosa... Porque si habéis leído que me había dicho que me... Eh... Me reiniciaba los... Los niveles, ¿no? De... Ah... Hay arañas gigantes... Arañas gigantes... Y que... Son... Pero... Tío... Es que ya... En el spam... Ya incluso... Están haciendo aparecer unas telarañas... Que... Uff... Madre mía... No duran nada... No... Me están atacando a todos... A ver... Yo voy a rodar... A rodar y a... Ah... Las telarañas que te ralentizan, ¿no? Ah... Si... Con las telas estas... La... Están por todo sitio... Ya estoy viendo... Si... Ya estoy viendo... He visto... Unos materiales... Que no se... Estaban... Durante... Con la... 0.15... Mira... Aquí hay un tío muy listo... Que se ha subido por aquí... Hay barro... ¿Cómo? Hay barro... Barro... Hay una para... Eh... No creo que me he visto... En las pruebas... Pues... Yo me voy a subir aquí... A lo alto de todo... Estoy por aquí escalando... A ver si... Consigo llegar... Y voy a llegar... Sí que sé... Voy a encender... Voy a apagar... Voy a apagar esto... ¿Está lagreando? A mí me está yendo bien... A ver... F3... 70 de ping... 60 FPS... La verdad que... Lo destante... ¿Cuánta gente hay? ¿Cómo se veía la gente que había? Es... 117... ¿Pero cómo se veía? Es la O... ¿La O? Vale... 117... No es de los... De las fiestas así... Más... Multitudinarias que ha habido... ¿No? 8... ¿Está lagreando? 1... ¿Toda? 1... 127... 1... 1... ¿Está lagreando? 2... He matado a uno, que ha desaparecido y yo me creo que lo he matado. No llego al de hielo, al vikingo este. Mira si disparo desde aquí, parece que llego. ¿Y este? ¿Será? ¡Adiós, que se ha metido un jefe donde estábamos escondidos! ¡Hala, ha muerto! ¿Protón eres tú? Vale, he visto a Proton y digo, pues ya está, de Linux. Madre mía, ¿cómo recupero vida? ¿En Toiko? No. Hay que comer, ¿no? Si está cerca de una agujera... Bueno, viene un capullín. Un capullín, ¿no? Y me ha matado. ¿No tiene otra cosa que hacer? Que lo de fuego te está echando para atrás. ¿Cómo? Que hay uno que está lanzando ondas de fuego, que están hacia atrás todo el puto agate. Bueno, yo voy a subirme a hielo alto. Yo estoy aquí matando a todas las personas que digan. ¡Ey! ¡Pero bueno! Creo que ha sido. Creo que ha sido. ¡Ahora que ha aparecido! Es casa. Ahí está el... ¿No? Espérate. Sí, sí, sí. ¡Hala! Ahí lo lleva. Muerto. ¡Mi venganza! ¡Y llega otro mismo! Ese será su cole... ¿Su colega? ¿Su colegui? Pues tú también muerto. Bueno. Eh... ¿Qué pasa? ¿Quién se trae a hacer el...? Uy, 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 uy. Espérate. Es que... Es que... Partíamos al party. En el party. Hay aquí un... Un supergigante. Vamos a ver. ¿Es mi sensación o está todo el rato esto de noche? No, la verdad que pasa es que como que dura menos el día. Normalmente van rotando, ¿no? Van cambiando noche-día, noche-día. Sí, van rotando. Vamos a ir a un barquito. Vamos a ir a un barquito. ¿Puedo subir al barco? Sí. Vamos a tener la luz. Mira qué bonito el barco con su silla. Vamos a sentarnos aquí. ¡Hala! Bueno, pues, la vida mucho, o sea... ¿Dónde estáis? Pues yo he sentado aquí en un barco. No. ¿Pero? Ah, el jefe se ha metido aquí. Solo queda mil de vida. Bueno, ya estáis. No. 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 está aquí pegando guantazos matando a todos bueno como me bajo de aquí que no sé cómo desactivar muy bajo como me salgo de la silla hay jugadores gigantes a la efe tío entra dentro aquí y ahora verica un caldero bueno se puede craftear por cierto no fabricar olla de cocina caldero hay también como se va arriba una forja no las forjas también tienen yo estoy en el puerto ahora mismo un poco el que hay en la parte abajo a ver qué hay por aquí no hay mucho la verdad qué bonito se ve el puerto ahora voy por allá pero voy a hacer ya una foto porque me ha quedado muy bonito está viendo bien el directo porque no veo gente en el directo no a no 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 se está viendo el directo no me diga no sé si se está viendo es que como no se estábamos viendo no parecía parecía que estaba es raro no hoy no ha entrado gente al directo bueno hacemos la competencia y yo juan ya vale ya estoy en el puerto ok venga vámonos joder un barco pirata un barco antes no antes no estaba verdad está libre oye qué tirones me está dando ahora no sé por qué por qué me está dando estos tirones vamos ya voy a volver a entrar al título bueno hay un tío gigante tú siga y dale que te pego bueno ahí hay aquí un loro gigante también poniendo todo mucho ¿no? espera y si me subo a un sitio y uso un ataque aéreo y mato a todo digo que el protón ese es un ami hola muerto porque no es la primera vez que lo veo has muerto dice has muerto ya lo sé que he muerto hombre me ha bajado de repente mucho la FPS yo no sé si hola 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 pero esto que es yo quiero irme de aquí rueda pero que yo quiero irme de aquí dejadme en paz madre mía persigue ¿estás viendo el directo? sí ¿sí? poderlo refrescar refrescar allí se está viendo bien sí se está viendo me dice que no hay que no hay espectadores en Twitch me dice que no hay espectadores que no puedo escapar de aquí a ver location parkour que no hombre que me dejes que quiero irme al parkour a la parkour me sigo dando tirancillo es difícil subir hasta ahí bueno yo creo que lo voy a dejar aquí si no os parece mal ¿vas a intentar hacer el parkour? sí venga dale yo miro ahí hay son linsa que da donde me quedo yo ahí me engancho yo el parkour tiene pantalones oye el directo se pone que es velor ¿no? lo que estamos jugando eh sí vale vale es que es muy raro es muy raro dice que solo hay un espectador ¿tú estás viendo el directo o son lins? son lins no lo escucho son lins son lins no yo creo que como se ha cortado pues refrescalo muy raro muy muy poca gente ha entrado hoy ¿cómo se guardaba el arma? la R me sigue yendo 20 fps antes me estaba yendo el 60 no veo muy parkour eh un poco paquete venga vamos a intentarlo una vez venga aquí aquí donde aquí ahora aquí venga venga uff otra ¿y aquí cómo lo haces tío? pues sentándome recuperando esta mina hay que hacer escalada en este hay que ¿no? hay que uff me cago en la leche ala suelo bueno voy viajando ah me he caído ah hay una persona gigante gigante ¿qué hace aquí? no sé ups no me digas que va a ser el parkour gigante no me lo puedo creer ese será un army ¿no? ¿dónde está? ¿se ha caído? ah 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 venga ah 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 bueno yo tengo que ir dejando muy bien son link que ha sido un placer aunque bueno a joven todo lo que ha sido más ¿quemos? venga venga hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego pero ¿qué hace aquí un boss intentando hacer el parkour? bueno dame un segundo que voy a voy a reiniciar el juego porque me da la sensación de que sea algo raro un momentito ¿aquí hay hoguera? eh había ¿pero aquí en el parkour había hoguera? había pero ahora no veo a ver en el mapa ¿cómo se ve la hoguera en el mapa? eh no se ve en el mapa bueno de todas maneras cuando hay una hoguera se ve el humo ¿no? sí se ve el hilillo de humo ¿no? pues yo no veo aquí hilillo de humo por ningún sitio ufff y me había empezado otra vez en la arena la arena es que es horrible vale veo ahí una una voy a tirarme a la hoguera ala 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 no no vale punto de control guardado había salido un segundo me voy a disculpar pasar un segundo y reinicio el juego ¿vale? venga ¿cómo ha llevado el parkour? me está costando no me sigue dando me sigue dando tirancitos no sé por qué bueno al cargar es normal a ver le doy f3 no f3 no quita la interfaz no le doy f3 hay un dragón gigante en la arena a ver si va a ser por eso que me está dando es más raro bueno pre-alpha ¿no? André si pero tú que has jugado mucho al juego se puede funciona bien ¿no? si no tengo estamina bueno si no tienes estamina te sientas y subas rápido ¿no? te sientas si venga leche tío bueno que también puedo coger y bajarlo un poquito yo creo que no es tema de gráficos ahora creo que estaba en medio pero puedo bajarlo en medio sigue igual incluso bajo algo le ha pasado y al mínimo ya claro ¿no? cuanto más le bajo yo iba aquí está porque vuelva a cargar el servidor ¡epa! hola canoti no sé por qué no sé por qué pero ahora se me ha puesto muy luminoso ¡no! ¡toma! bueno ¿por dónde andas amigo? en la arena matando gente bueno pues nos vamos a despedir ¿te vienes a la party? y nos despedimos eh vale venga vamos a location party hey ¿qué hay aquí? un dragón ¿no? ¿lo has visto? ¿me han soñado dragón? es difícil matar jugadoras gigantes ya y yo creo que el servidor pues nos está dando ¡opa! bueno pues vamos a sentarnos aquí viendo las vistas ¿estamos aquí? ¿vienes? ¿tienes vértigo? ¿tienes vértigo? a ver ¡hala! ¡ay que te ha ido! mira ahora que te diga vamos a espera que sobrevivo sobrevivido ¿qué es? ¿que has caído en el agua? no hay una habilidad ¿qué habilidad es esa? es que hace más daño cuanto más alto cae y también no te aceptan que te ha caído ¿cómo? ya tienen tienen que arreglarlo un poco vale 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 mira yo voy a estirarme al agua hay aquí una isla con agua ¡plup! bueno ¿qué ha aparecido el juego? ¿cómo lo ves? ¡ay! mira un pajarillo de por aquí ¿cómo lo ves el juego? amigo bien me gusta está bien nos da actualización ¡opa! la actualización está chula me gusta me gusta no había visto lo de la lluvia antes dices que estaba antes lo de la lluvia sí quizás que no haya coincidido tampoco que yo entro a la fiesta y de vez en cuando para echarle un vistazo pero no había visto la tormenta esa solo se ve en los charcos cuando tiene los reflejos puesto normalmente lo tengo pues medio alto o lo más alto estoy retransmitiendo quizás un poquito menos pero pero bien nada está bonito esto espero que haya gustado Belorin y que lo probéis ya sabéis Belorin.net juego libre este imita Cube World ¿no? era el juego que imitaban mayormente ¿no? gente que le dice es como Minecraft no, no tiene nada que ver con Minecraft tiene crafteo pero más que todo un Cube World juego que si no recuerdo mal era de Microsoft o hay Microsoft en fin muy chulo a ver si algún día lo acaban ¿no? o por lo menos llega a una versión más estable una beta o algo supongo que el día que tenga unos quests y que tenga un poquito de historia aunque ya os digo podéis coger vuestro personaje y descubriendo mazmorras cuevas poblados y tal comerciar craftear y subiéndolo y bueno voy metiendo mazmorras cada vez de más nivel poses de más nivel sí ahora mismo por eso me estaban los tirones en fin voy jugando en linux.com ya sabéis la la webs para jugadores de el pingüino linux nos podéis seguir en la página web jugando en linux.com en nuestros canales habituales ya sabéis tenemos un canal en telegram tenemos un canal en matrix y sobre todo tenemos mucha actividad en más todo ¿vale? tenemos mucha mucha actividad donde toda la semana vamos poniendo algunas cosillas de las que no enteremos juegos libres juegos no libres tindex de todo de todo un poco ya sabéis y nuestros canales de vídeo ¿vale? sobre todo este de directo que ya sabéis que últimamente lo tenemos más más activo y de hecho ya como te dijo en el anterior directo sobre el link somos afiliados y os suscribís pues nos echáis una mano a pagar el dominio y un poquito más porque bueno siempre hay algún gasto que ya sabéis siempre paga pato pero ya nos vendría muy bien ¿vale? para estas cosillas y poder bueno hacer alguna cosilla más si se puede un saludo a todos Andy muchas gracias por venir por acompañarnos y y por jugar una vez más a Véloren ¿no? si adiós adiós adiós